Y este es el que representa Oye, 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 que sabor Los gigantes de motor Y este es un éxito más El sonido Oye, 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 oye Me abongo feliz de que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Nuestro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Mejor así que mentirte en mi sentimiento Y el saludo se va Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Ese churrito Y este es el que representa Oye, 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 oye Que sabor Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Llorar no es pecado Yo, oye, oye, oye Si quieres llorar